Por allá en Monterrey, la Fiscalía de Nuevo León informó que Ricardo Daniel, de 33 años de edad, fue detenido por la Policía Ministerial. La Fiscalía de Nuevo León informó que Ricardo Daniel, de 33 años de edad, fue detenido por la Policía Ministerial por presuntamente maltratar a un menor en calles del municipio de Monterrey. El hecho fue captado por la Cámara de Seguridad de una vivienda ubicada en la colonia Burócratas de Moctezuma. La dependencia dio a conocer que la captura de Ricardo Daniel se realizó en el cruce de las calles Tetepan y Mitla, en la colonia Unidad Modelo. Además, le fue asegurado un vehículo marca Dodge tipo Stratus, modelo 2004 con placas del Estado de Nuevo León. La niña y su madre ya fueron identificadas por la Fiscalía y se les va a brindar la atención integral. En redes sociales circuló el video donde se observa al acusado de agredir físicamente a una menor de entre 4 y 5 años de edad. Las imágenes muestran cómo el hombre sacó de su vehículo a la menor, jalándola del brazo y posteriormente la lanzó contra la banqueta, quedando a los pies de su propia madre. Afortunadamente, les repito, amigos del auditorio, este sujeto ya está plenamente identificado y también en manos de la justicia.